Un hombre encontró a una perrita enterrada tras escucharla cerca de su granja. Era una perrita callejera que se había refugiado en un terreno abandonado. Un deslizamiento de tierra la dejó atrapada y solo tenía la cabeza expuesta. El hombre tomó una pala y se dispuso a liberar a la perrita, pero al poco tiempo escuchó un sonido que lo perturbó. Era el llanto de los cachorros bajo la tierra. Al parecer, la perrita había puesto su madriguera en un lugar peligroso. Rápidamente empezó a cavar con sus manos para no lastimarlos. Encontró a un cachorrito chillando y lo dejó a un lado. Continuó buscando dentro de la tierra y encontró a otro cerca. Y otro. Y otro. Finalmente sacó siete cachorros. Tras el rescate, el hombre decidió hacerse cargo de la familia. Y dijo emocionado. Los cuidaré como si fueran míos. ¡Gracias!